Estamos acá en Zara Que divino Ese blazer Hola, bienvenidos al canal Hoy estoy en Uninventer Y les voy a mostrar Todo lo que hay por todos los precios Que divino Vamos a ir viendo los precios Acá está el famoso outfit de pijama Pero un pijama Onda topísima Como para Andar por la calle Acá tenemos este pantaloncito Que es como de lino Y vamos a ver el precio Miren estas sandalias Estas las re hago yo Más o menos todo ronda los 7.000 pesos Acá 6.590 Están estas musculositas Que son como de modal Y estas están 2.590 Y estos son los colores Acá está este vestido básico Súper básico Vamos a ver el precio Es como un precio Estándar acá 6.590 Este body Body Coca-Cola 5.990 Está como para ponerse Con un jean Me encantan estos pantalones Son divinos Súper elegantes Ahí está el precio Acá hay otros modelos más Acá hay más zapatos Precio 7.990 Acá estamos en la parte de chicos Vamos a ver Vamos a ver a ver qué hay Están esos borsegos Que la verdad Que están bastante buenos Y el precio es Casi 10.000 Miren qué divinos que son Las cebillas me encantaron Las balerinas Las balerinas No sé si se escucha Lo que hablan Porque como tengo puesto El barbijo Se complica un poco Miren esta pollerita Que divina Que es Acá tenemos otra pollerita A ver qué precio tiene No dice No 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 dice Esta está Re divina Me encantó Ahí está el precio Miren qué divino Para varoncitos Qué amor Me encantaron Este es el precio De la camisa Y este es el precio Del blazer Este es más o menos El precio De los blazers Acá Pero miren qué amor Qué divinos Que son Acá hay otro tipo De blazer Este es como más Trabajadito A ver qué precio Tiene Este es un poquito Más caro Un poquito Bastante Más caro Me encantó Este blazer Que es tipo vestido Miren qué divino Que es Acá está El precio Me encantó Me encantó Tiene unas mangas Bastante amplias Trabajaditas Como bruncidas Ay no 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 Miren lo que es Este blazer De tipo tweed Que me encantó Esto es súper finísimo Elegante Y miren lo lindo Que queda con ese pantalón Blanco de vestir Va blanco No es crudo A ver el pantalón Está 8 8.999 Y este blazer 30.990 Wow Vieron que siguen estando Muy 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 de moda Las sandalias Que son adelante así Cuadradas Pero siempre hay que tener en cuenta El tipo de cuerpo de uno Y si uno es alto o bajo Porque esas cortan muchísimo Lo que es la pierna Y estas como las que tengo yo No Las que son en punta O redondeaditas Igual estas son bastante en punta A mí Dame este tipo de zapatos Que soy feliz Amo los zapatos Estiletos Miren que divinas que son Estas Me encantan Ahí estoy yo Está mi loquete Esto es súper topísimo Me encantan Las lentecuelas Y me encanta El plateado Lo amé Es divino Acá tenemos precios De zapatillas Precios de los barbijos A ver El precio Acá hay más Roja Para salir de noche Más gesto A mí Bueno Este vestido Me lo puedo poner No No es un vestido Es un mono Cuando a tarde También puedo llegar A saber A ver Estas chaquetas Esta chaqueta Que es de Cuberina Porque esto No es cuero Sale 6.990 Estas son Las que después Tenés que arreglar Que para eso Tengo mi video En el canal Acá estamos en Cuesta Blanca Vamos a mostrar Vamos a mostrar También Los precios Estas son remeras De modal Super básicas Esto también es modal Todo de modal En esta parte Acá está el precio De las musculosas Acá tenemos vestidos Se siguen usando Los pantalones Con el cordoncito Vamos a mostrar vamos a ver el precio de este pantalón acá tenemos una campera una camperita de sim pero no dice el precio bueno acá tenemos otra que es muchísimo más oscura y ahí está el precio acá tenemos una tipo un tipo remerón que tiene como las mangas abiertas bastante ancha esto es sin mangas pero no tiene precio chaleco dice acá tenemos otro este tiene como un lazo atrás y a ver si este tiene precio 3.890 esta es una pollera cuerina 3.199 esta es tipo tubo tipo falda lápiz y estas son las blusitas que están muy muy lindas y el precio es 2.199 bueno no tienen los precios los zapatos pero acá mostramos los zapatos de alma miran esta aspiradora 9.90 y este 1.190 y este 6.90 todo plástico por supuesto a ver cuánto está esta coctelera me parece bastante linda yo tengo una de acá de este mismo lugar pero es de plástico la mía y hace algunos años vendían estos también exactamente pero el vasito chiquitito como para para tomar un whisky 6.90 este vaso seguimos viendo precios viendo cosas que venden a ver estos individuales qué precio tienen terrible esto chicos no tenés ganas de cuando no tenés ganas de secarte el pelo te compras esto por cierto este es el precio 4.900 y ahí ponés tu secador de pelo too much este lugar no es para nada mi onda pero bueno les voy a mostrar más o menos lo que hay que ahora dice que este es el outfit de Richie el personaje de It que tiene esa onda todo muy particular acá no compra cualquiera por supuesto acá tenemos algunos precios de zapatos en Parola si te gustó el video no te olvides de darle me gusta de compartirlo y de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video nos vemos la próxima chau chau